Con una elección bastante diversa de personajes, el Gran Teatro de La Habana busca hacer una recreación de lo que podría haber sido a la mente de Miguel de Cervantes Saavedra. El autor del Quijote es celebrado a través de esta exposición, en la que no solamente se reconoce al Hidalgo Caballero y a su fiel Sancho, sino que también personajes como los pícaros Rinconete y Cortadillo y el licenciado Vidriera tienen su propio espacio en el recinto. Quique Peña, diseñador de la exposición, confirma que el fin de este homenaje es hacer sentir al espectador que entra en la cabeza del literato y que puede ver cómo allí convivían estos fantásticos hombres y mujeres. Se ha planteado desde el punto de vista que pueda llegar a todos los públicos, no solamente a la gente erudita o más académica, porque siempre a Cervantes se le tiende a pensar muy de esa manera académica y él, al todo lo contrario, era una persona muy divertida, como se puede ver en sus obras. Tenía unos personajes también muy divertidos y eso queríamos transmitirlo. Una novedad de la muestra es el componente interactivo que los organizadores le dieron a las piezas, permitiendo que los visitantes interactúen con las figuras y se sientan parte de las historias. Un ejemplo es el módulo dedicado a Verganza y Cipión, donde la picaesca se hace uno con el espectador a través de accesorios y sonidos. Tenemos, por ejemplo, máscaras de los perros, del diálogo de los perros, para poder convertirte durante un momento en uno de los personajes. Ahí tenemos un audio para poder escuchar la obra a la vez que nos ponemos la máscara. El mismo Cervantes ocupa un lugar en la exposición, pues, además de una cronología completa sobre su vida, un módulo adicional muestra un audiovisual sobre la vida del literato y el público tiene a su disposición atavios como sombreros, gorgueras y telas para vestirse como en el siglo de oro. La inauguración de esta exposición, la cual estará disponible durante varios meses, coincide en el mismo mes en el que se lanzará la obra Don Quijote, la cual fue montada por el Ballet Nacional de Cuba, que tiene sede en el mismo teatro.